En 1994, teniendo como presidente al ingeniero y arqueólogo Joaquín García Bárcena, surge el Consejo de Paleontología en el INAH, cuyo propósito fue desarrollar e implementar las propuestas de normas para la protección e investigación que debían aplicarse al patrimonio paleontológico. Este consejo le dio ese impulso que se requería en ese momento a la investigación paleontológica en nuestro país. En mayo de 2017, es que finalmente se vuelve a reactivar el Consejo de Paleontología dentro del Instituto, en virtud del 80 aniversario del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se realiza la presente exposición el INAH y la Paleontología en México y con el fin de mostrar los inicios, avances, retos y estrategias en materia paleontológica en nuestro país. La exposición ha sido posible gracias al profundo conocimiento que sobre el tema tienen Elisa Aguilar, el Dr. Martín Arroyo, el Dr. Eduardo Corona y a las entusiastas sugerencias de Norma Lada, quienes realizaron la juventud. La exposición presenta una selección de restos paleontológicos de la megafauna que habitó nuestro territorio hace miles de años, así como restos de especímenes biológicos que, atrapados en las diversas capas de la tierra, nos muestran lo micro y lo macro de la diversidad biológica del pasado. Tenemos esta exposición que, si bien habla de lo que hace el Instituto, permitirá dar a conocer las diferentes líneas de investigación que se realizan en el país gracias a la participación de los diferentes investigadores nacionales que colaboran con nosotros. Gracias. 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 Gracias.